¡Hola! Soy Marta de Mi Pelazo y hoy vengo a hablaros de la crema clarificante de la gama Timexpert White. Es una crema que lo que va a hacer es nos va a ayudar a aclarar un poquito el tono de la cara, nos va a ayudar a aportar luminosidad. Voy a acercar para que la podáis ver. Nos va a ayudar a aportar luminosidad y además nos va a ayudar a rellenar un poquito de arruga, también es un poquito antiarrugas y hidratante, obviamente. Es una crema que tiene un factor 15 de protección solar, repito, como he comentado en otros vídeos, esta gama no es indicada para ponernoslo e ir a la playa. Es una gama simplemente para protección diaria, para protegernos de los rayos del sol, que últimamente está un poquito agresivo y no os da de menos tener esta pequeña protección. Si tenéis cualquier duda, si no sabéis qué crema elegir, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un saludo y hasta la otra. Un saludo y hasta la otra.